¿Cuál es la situación de medios humanos y materiales de la inspección de consumo? Gracias. Para contestar tiene la palabra la consejera de Economía y Hacienda. Gracias, presidenta. En relación con la inspección y atención integral al consumo, en la administración de la comunidad ahora mismo hay 94 empleados públicos, 75 efectivos en las secciones de consumo territoriales y en ellas hay 36 inspectores de consumo, como usted ha dicho. En servicios centrales hay 7 efectivos en los servicios de inspección y control de consumo y 12 efectivos en el servicio de atención integral al consumo. Con respecto a hace tres años, la plantilla de inspectores ha mejorado su situación. En el marco de la convocatoria de empleo público del año 2016 se convocaron ocho plazas, de las cuales han aprobado seis aspirantes y ya se han incorporado en este año, en el año pasado. Y además, en el año 2017 también figuran en la oferta pública cuatro plazas que serán convocadas en breve. Pero sí le tengo que decir, señor Mitadier, como usted conoce perfectamente, que hay una legislación básica en materia de oferta de empleo público, que se están haciendo todos los esfuerzos posibles para mejorar el nivel de efectivos, como requiere, por supuesto, una tarea tan importante como es vigilar el consumo, y que nos gustaría que el ritmo de nuevas incorporaciones fuera más intenso y más rápido. Pero los requerimientos legales en materia de función pública nos marcan estos calendarios. Para un turno de réplica, el señor Mitadiel Martínez. Muchas gracias por su contestación, consejera. Solamente le ha faltado decir que en la oferta del 2017 hay otras cuatro plazas. Efectivamente, conozco todos esos datos y algunos más. Por eso he pedido la comparecencia de la directora general para hablar de este tema en profundidad, para hablar de delegación por delegación, de cómo se ha ido perdiendo el personal de apoyo. Pero, mire, hay datos indirectos que me permiten pensar que no tienen verdadero interés en el consumo. Mire, ya no le voy a hablar, sí le voy a hablar, de la ley 2 barra 2015, de cómo se cataloga como faltas leves cosas como son la resistencia, el obstáculo a la inspección. Pero, además, hechos como el que… perdón un momento, porque quiero citarlo de forma más o menos textual. La inclusión de cláusulas abusivas en los contratos, plazcas comerciales desleales o engañosas, pueden ser considerados como faltas leves. Esto, evidentemente, ya dice algo, pero, además, la relación que tienen con las corporaciones locales, donde creyeron que todo lo habían arreglado con aquel decreto que decía, quédese como está, y no han hecho, digamos, la delegación de competencias a las corporaciones locales, donde han permitido que los convenios para la aplicación del sistema arbitral de consumo prescribiesen o finalizasen en el año 2014, el 31 de diciembre. Estos son datos que nos permiten pensar. Y no me ha hablado usted del programa de gestión, ese tan maravilloso que tiene 25 años, que a lo mejor es magnífico, pero en 25 años seguro que las cosas han cambiado notablemente. En definitiva, consejera, creo que tienen que entender que el consumo y, sobre todo, la protección de los consumidores… Señor Mitadiel, tiene que terminar. A cabo, presidenta, en una sociedad como la actual es absolutamente clave y que, cuando las competencias aumentan, no puede ser que el personal disminuya. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, la consejera de Economía y Hacienda. Muchas gracias, presidenta. Señor Mitadiel, vamos a valorar cómo están nuestros efectivos de medios personales en relación con otras comunidades autónomas que publican también datos. Y vamos a ver el número, como al final el consumo es de las personas, de los habitantes, pues resulta que vemos que nuestra ratio es un inspector de consumo por cada 67.330 habitantes. Sin embargo, hay comunidades en las que lo publican que están en 78.000 o 89.400 o incluso en 153.000 habitantes por inspector en una comunidad en Andalucía, que ya sabe que ustedes gobiernan con ellos. En cuanto a las aplicaciones informáticas, tenemos efectivamente la aplicación Siglo, la aplicación Siglo, perdón, es antigua, se actualiza y se mantiene todos los años, se está trabajando en una nueva aplicación que se llama Inconet. Pero es verdad que los inspectores de consumo trabajan con otras aplicaciones. Y tenemos la aplicación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, que se trabaja con dos aplicaciones, el GESCAN y la Red de Alerta, que son iguales para toda España. O la propia Unión Europea tiene otras dos aplicaciones, que son el CSMS y el Business Application. En definitiva, trabajan con aplicaciones que realmente se están actualizando todos los días, con independencia de que podamos mejorar y hacer una aplicación más moderna para el ámbito específico de Castilla y León. Y en cuanto a los análisis de las muestras, se mandan al Centro de Investigación y Control de la Calidad, dependiente de la ECOSAN, que es verdad que ha reducido su capacidad, pero no afecta a los productos inseguros ni a ninguna alerta que se produce. Es decir, siempre que sea necesario, el laboratorio de la ECOSAN sigue haciendo sus análisis. Además, nosotros trabajamos con el Laboratorio Arbitral Agroalimentario del Magrama y con el Laboratorio Regional de Combustibles, que está en León, de la Junta de Castilla y León. Y medios materiales tienen lo que otros servicios. En definitiva, yo quiero acabar diciendo, y se me termina el tiempo, el reconocimiento público a la buena labor que hacen los profesionales en el área del consumo, sobre todo en la inspección, pero también en materia de reclamaciones, la atención al consumidor, educación en materia de consumo, impulsando la colaboración con las asociaciones de consumidores y usuarios. Así que seguimos apostando por proteger el consumo de los castellanos y leoneses. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!